En la sede del Consejo Nacional Electoral en el Estado de Mérida se han registrado situaciones irregulares, incluso merideños electores han venido para conocer de sus cambios de reubicación, así como también algunos que no aparecen en el listado y que sin embargo se inscribieron hace más de un año, como es el caso de Daniel Signorelli. ¿Cuál es su situación? Explícanos. No, pues nada, esta mañana me metí en el sistema porque quería saber si me habían cambiado el centro de votación y no aparezco en los registros del CNE, como si no me hubiera escrito donde me inscribí en esta misma sede hace más de un año y no aparezco, pues esa es la situación. ¿Qué te dijeron por los funcionarios del CNE? Que se había realizado un corte, que yo no había aparecido en Caracas y que tenía que volverme a inscribir después de febrero. ¿Ya has participado en otros comicios electorales? No, no, estaba fuera del país. ¿Y qué piensas en torno a esto? Pues más de lo mismo, no tengo más nada que decir, solamente eso. ¿Nombre y apellido? Daniel Signorelli. Agradecemos las palabras de Daniel Signorelli. Este es uno de los jóvenes de los electores merideños que han venido al CNE para conocer de su situación cuando este domingo se realicen los comicios electorales y querer saber si fue reubicado o si aparece en la lista. Nancy Delgado, Uli Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!